¿Qué es el partido de Hidalgo? ¿Qué es el partido de Hidalgo? Quiero informar a todas y a todos ustedes que con una gran contundencia hemos ganado el gobierno del estado, la gobernatura del estado de Coahuila de Zaragoza. ¡Aplausos! Y quiero informar a ustedes en este auditorio de nuestro partido en el estado de México, que hemos ganado con una gran contundencia, con una votación histórica, con un porcentaje histórico en el estado de México de un triunfo electoral, en una contienda ejemplar que se ha desarrollado, en una fiesta democrática que se vivió el día de hoy en el estado de México. Hemos ganado con gran contundencia el estado de México, cuyo candidato es Herubiel Ávila Villegas y el 16 de septiembre será el gobernador del estado. Aprovecho esta oportunidad para decirles a todos ustedes y a todos los que nos escuchan y nos ven en sus hogares, que nuestro partido, el partido revolucionario institucional, entiende claramente estos resultados electorales, estos triunfos electorales y el mensaje que queda en ellos para nosotros es de responsabilidad. Nos queda muy claro que es un México de cambios el que vivimos y nos queda muy claro al partido, al PRI, que tenemos que impulsar las grandes reformas que requiere el país. Desde Toluca, rodeado del PRI, le digo al titular del Ejecutivo Federal, a los partidos políticos, a las fuerzas políticas del país, que vamos a trabajar juntos para construir el México que reclaman nuestros hijos. Quiero decirles también que somos el partido, el PRI, el partido del presente y del futuro, que vienen momentos de mucho trabajo, que tenemos la misión clara de acuerdo a estos resultados, con el mandato que se nos da de ir construyendo el gran proyecto que requiere el país para tener ese rumbo claro que todos estamos buscando. Gracias. 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 Gracias.